¿Estoy grabando? Buen día, estamos filmando un cortometraje ¿Cuánto piensa usted que vale una palmera? Señora, ¿cuánto vale una palmera para usted? ¿Cuánto dice que vale una palmera? ¿Cuánto vale? ¿Y quién pensó que iba a ganar el juego? Llámelo, yo, ve Mamá no para de contar que sale en diario y en TV La fama me dio soledad y esa puta no va a volver Adivinen quién pagó mi chain It's all out there, it's all out there ¿Y quién pensó que iba a ganar el juego? Llámelo, yo, ve Mamá no para de contar que sale en diario y en TV La fama me dio soledad y esa puta no va a volver Adivinen quién pagó mi chain It's all out there, it's all out there No hablé mi name, no sabe na' porque esto yo me lo pagué La sepa, el piquete, la joya, también la cadena, yo me lo pagué Todas esas views compradas en plata por más digitales, yo no las pagué Vivo the sold out there, it's all out there Vendo más entradas, que droga en los barrios, la fucking cortada Llevamos purina y usted descortada, me paro de spin y en una recortada Y aunque esta es la music, la tengo a mi hermano vendiéndolo, vendiéndolo Antes que salga a la calle le doy memorio, le doy amor La calle está peligrosa, hay que tener la bendición Mientras mis brothers atracan y venden, yo estoy rompiendo los shows No hablé mi name, no sabe na' porque esto yo me lo pagué La sepa, el piquete, la joya, también la cadena, yo me lo pagué Todas esas views compradas en plata por más digitales, yo no las pagué Vivo the sold out there, it's all out there ¿Y quién pensó que iba a ganar el juego? Llámelo, yeah, baby La mano para de contar que sale en diario y en TV La fama es media soledad y esa puta no va a volver Adivinen quién pagó mi chain, solo out there, solo out there Solo out there Solo out there ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos? El Monte Hermoso 15.000 mangos cada panel. ¡Uuuh! No, esto fue mucho para el video, eh. ¿Sí, no? Fue mucho, demasiado. Demasiado, rec.